Aunque haya terminado Aunque haya terminado Aunque haya terminado Ya he terminado Aunque haya terminado Aunque esto haya terminado Lo nuestro Lo nuestro no se ha acabado No, no Y que de una yo te extraño, baby Y que de una yo te extraño, baby Retomemos vuelos, un reencuentro pasajeros Báilemos en el cielo como lo hacíamos en el 4-2-0 No quiero que te vayas, si tú quieres no te vayas El instinto nunca falla, lo queda toda la mañana Aunque haya terminado Aunque haya terminado Aunque haya terminado Ya he terminado Aunque haya terminado De tu mirada hay un secreto Te tengo que descifrar Vuelve pronto y matame lento Contigo yo soy cristal Me vuelvo frágil a tu lado Como un bebito mimado Y si no estás vuelvo a mi estado De congelamiento natural Tú solo dame un instante Para desnuda mirarte Y en mi imaginación dibujarte Lo que podríamos lograr al juntarte Con mis labios ya sea un obra del arte Yo sé que lo nuestro ya acaba hace tiempo Pero te pido este último instante Y cuando se lleve a cabo nuestro encuentro Ahora es que no es lo que haga mucho mejor Aunque haya terminado Aunque haya terminado Aunque haya terminado Aunque haya terminado Ya he terminado Aunque haya terminado La, 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 la Yeah Juice, hotel Quiero 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 Bajar Records, baby Baila, pone en el cielo Fifao Baila, pone en el cielo Cómo lo enseñamos en el 4-2-0 Baila, pone en el cielo 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 Baila, pone en el cielo